Pues bien, tenemos el placer, el honor de estar hoy con Nadia López García, joven poeta mexicana, mixteca, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Pedagogía, si no me equivoco, y que nos ha hecho el honor de aceptar estar con nosotros el día de hoy para hablar de su obra, de su creación poética. Estamos especialmente honrados por tu presencia, Nadia. Bueno, Tak Sabini, muchísimas gracias. Y pues justamente estaba pensando en qué podía compartir con ustedes, qué era bueno para este espacio y para este tiempo compartir en palabra con ustedes. Así que bueno, seleccioné algunos poemas que han sido como muy, y son muy significativos para mí. Los voy a leer tanto en Tun Sabi como en español. Y bueno, ya después platicaremos. Quiero empezar con un poema que la verdad es que ha sonado mucho. De hecho, hace ratito estaba firmando una autorización de reproducción. Lo justamente ahorita el Ministerio de Cultura de Brasil lo va a usar para enseñar español. Entonces a mí me da como mucha, como mucha alegría porque no es un texto que haya nacido en español. O sea, nació en mixteco. Yo hice la traducción al español. Entonces es como muy interesante que ellos lo quieran tomar para los libros de texto de enseñanza de español. Les dije, bueno, no es el idioma original en el que nació ese escrito, pero pues adelante. Si lo quieren tomar, por mí está muy bien. También pues digamos, ambas lenguas pues me pertenecen. Creo que más o menos las domino. Entonces voy a leerles este poema. Se llama Andushinun, que se traduce como ojos. Y es un poema que escribí hace, yo creo que hace fácil, hace como unos 12 años más o menos. Yo tenía más o menos 17 años cuando lo escribí. Ya tengo 30. Entonces fue un poema que escribí sobre todo a raíz de muchas herencias familiares físicas, digamos, pero también simbólicas. No creo que nosotras, hablo en especial como de las mujeres, nos heredamos rasgos físicos como en todas las familias, pero también nos heredamos rasgos emocionales. Gracias. 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 Ojos. Gracias. 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 Y Gracias. 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 mixteca. Y otro cuerpo que es el cuerpo como le decimos el inni que es como el cuerpo profundo un cuerpo digamos como más espiritual por decirlo de alguna forma no hay una traducción exacta del inni no sino que se dice a todo aquello que habita en el interior de algo que le hace que esté vivo. Entonces nosotros creemos que cuando tú te enfermas no sé del estómago te duele la cabeza algo que te da alguna enfermedad tienen que revisar si si es tu cuerpo real o sea tu cuerpo físico el que se enfermo o es tu espíritu entonces muchas de nosotras justamente por estas cuestiones hereditarias que mi población mi mi pueblo acá es un pueblo muy machista no muy muy machista entonces muchas mujeres crecemos como con ciertos luego yo digo ciertas tristezas heredadas no de pronto como que lo que vivió la abuela la mamá nosotras y bueno que no nos siguen entonces de unos años a la fecha a las personas que como que son quienes van vigilando el cuerpo digamos interno ya no se les más bien ya se les desdeña ya ahora ya casi no se les toma en cuenta no se les consulta y pensábamos que quizá el mundo y la humanidad al menos no saben en la nación no sabe como que comenzaba a morir porque ha dejado de consultar a estas sobre todo mujeres que son quienes se encargan como de esta revisión del cuerpo interno porque tú puedes vivir perfectamente puedes tener una vida sin que tu cuerpo interno esté vivo no o sea puedes ir a la escuela puedes trabajar puedes tener proyectos generar dinero lavar lo que tú quieras pero en realidad puede que no estés viviendo que sólo estés haciendo cosas porque las tienes que hacer no entonces creo que en el mundo hay muchas personas que quizá y me incluyo ahí que quizá de pronto obramos así con este cuerpo físico nada más y nos olvidamos de ese otro cuerpo no y por eso quizá hay muchas cosas que de pronto comienzan a perder sentido y en ese en esa en ese camino muchas personas comienzan a obrar mal no y el mundo comienza a hacer una cosa tan tremenda que que de pronto nos toca mirar no entonces este poema es para esas mujeres que cuidan este cuerpo interno no Mujeres Sagrada Mujer de hierba, mujer de sol, mujer pájaro, levanta tus manos y cuida los tiempos de la vida y la muerte. Reza por nosotros y los nuestros. Limpia la tierra por donde caminamos, los ojos que nos miran y la sangre que duerme nuestros corazones. Habla con el copal, la ruda y el ocote. Habla con lo sagrado que duerme en el cielo y la montaña. Mujer viento, haz ofrenda por nosotros y vela por el destino de este mundo. Y bueno, para no exceder el tiempo que planeamos para esta pequeña lectura, ustedes leyeron en su mayoría libros de este, cierto, que está en PDF de descarga gratuita. Por ahí la universidad, justo creo que fue de Alicante, hizo este gran trabajo de digitalizarlo y subirlo a su plataforma. Entonces eso me gusta mucho porque hace poco me escribió una chica de ese lado del mundo y me decía que no sé cómo llegó a ese PDF y quieren traducirlo a otro idioma. Entonces me da mucha alegría porque creo que un poco la poesía así es. Uno no la piensa para un público en específico. Cuando yo estaba escribiendo esto, realmente yo estaba pensando en las mujeres de mi casa, literal de mi casa. Entonces, ahora que sé que lo están leyendo en otros lados, pues me asombra mucho hasta dónde está llegando esta palabra. De aquí quiero leerles un poema que de hecho creo que por ahí lo nombraron Mayo, el poema de Mayo. Creo que en específico alguien hacía una pregunta porque les voy a contar la historia. De hecho, esto que me han dicho que tiene estos. No sé si han leído a Junco o Junco o Gata, que es una mujer afromexicana y maravillosa que yo les recomiendo mucho. Por ahí está. Les recomiendo un libro que se llama Tsunami, donde viene un montón de mujeres reflexionando sobre muchos temas y ella justo me decía que cuando ella lo leyó con su compañera, les parecía un libro justamente como me decía, con esta temática de amor entre mujeres, no? Y yo les decía, pues qué bueno que se lea así. No, digamos, no originalmente fue escrito, digamos, en este sentido, pero me encanta que muchas personas se apropien esa palabra. Creo que un poco la función de la poesía es esa, no? Dejarla y que alguien se la apropie y la haga suya. Y al final me alegra mucho. Les voy a contar muy rápido la historia de este poema. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Pedagogía, no estudié letras. Entonces, pues bueno, yo vengo de una parte del mundo en el que históricamente muchas personas y sobre todo mujeres no estudian ni siquiera el bachillerato, no? Mucho menos pensar en una carrera universitaria, mucho menos pensarla en una universidad tan grande como es la UNAM. Entonces, cuando yo me fui fue muy complejo porque fue como luchar contra las cosas culturales de mi familia y de mi pueblo, pero también sobre todo contra, pues un montón de bagaje cultural que yo no tenía, un montón de capital económico que tampoco tenía, no? Que nuestra UNAM es gratuita, pues prácticamente, no? Pero pues que las copias, que las ideas a los museos, que el pasaje, que la renta, que un montón de cosas, no? Entonces yo aprovechaba las vacaciones para trabajar, no? Entonces no, no, no venía acá a casa y en una de esas no venir falleció mi bisabuela. Este poema está para mi bisabuela, es para mi bisabuela. Entonces yo me enojé mucho porque sentí que no logramos terminar, como que no nos despedimos, no? Y ella falleció, yo estando lejos en la Ciudad de México en ese momento. Entonces me enojé mucho, me tuve por ahí una ruptura fuerte con mi familia hasta que escribí este poema, no? Y este poema es un poco para ella diciendo eso, le puedes seguir escribiendo. Entonces, bueno, lo siento si por ahí este no era lo que esperaban. Este poema justo es para mi abuela y es un poco por esa reconciliación que al menos yo sentía que tenía que tener con ella como un tipo de despedida que ya no lo pude hacer con su cuerpo presente, pero sí con su otro cuerpo, no? Que yo sé que sigue por acá. Lo voy a leer y ya nos vamos a la plática. Mayo. 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 Pichos chico. Y las de ella guardadas bajo mi falda negra. Me quedé con mi llanto enredado a mi cintura, con sus voces a mi oído, con sus manos en mi cabeza. Juramos vernos en mayo, cuando de la tierra brotara nuevamente ese olor a mojado, cuando los árboles tuvieran un rumor verde, cuando la cruz de ceniza quedara seca. Pero la lluvia llegó más temprano y ella se fue como se van las mariposas, despacio y sin hacer ruido. Ya me lo venía anunciando el corazón presuroso, las noches de viento fuerte, su imagen incesante en mi cabeza y el murmullo de su voz que me soplaba el oído. En mayo el canto del pájaro es más triste que nunca. Porque bueno, este fue el mes en el que ella partió, entonces para mí mayo siempre es un mes muy complejo. Bueno, yo crecí en la mixteca alta de Oaxaca. Quienes conozcan por acá, quizá les va a sonar mucho telagiaco, aparte se hizo muy viral porque de ahí es Yalitza, entonces como que en algún momento fue un referente. Entonces yo soy de este lado, pero más o menos cuando tenía como un año de vida, mis papás retornaron a Baja California. Yo crecí en el Valle de San Quintín, muy cerca de prácticamente, más bien ya en la frontera norte de nuestro país. Un poco la intención de mis papás era pues como muchos, ¿no? Irse del otro lado, pero se quedaron de este lado de la frontera. Estuvimos muchos años ahí hasta que retornamos acá a Oaxaca. Yo estudié el bachillerato acá, me fui a hacer mi examen en la vuelta de febrero creo y en marzo me dieron resultados, me dijeron que quedé, me fui a la UNAM. Gracias a la UNAM también me fui de intercambio, estuve un tiempo en la Universidad de Barcelona, por allá anduve un rato, volví y bueno, así hemos andado de un lado para otro. Y justamente este libro que les quiero leer, que es Isuichi, el camino del venado, a mí me llena de mucha alegría y mucha responsabilidad porque la verdad no sé bien cuándo se fundó la dirección de literatura de la UNAM, pero por mucho tiempo desde que se fundó solamente hacían como, o sea, sí hay literatura en idiomas indígenas, pero en antologías, en el periódico de poesía, pero un libro como tal no lo tenían, entonces este se convirtió en el primer libro que la dirección de literatura sacó en un idioma indígena, originario, mexicano, después ya comenzó su colección El ala del tigre, que ahorita ya encuentran ahí varios libros, creo que por ahí anda Ruperta Bautista, que es una grandiosa poeta que yo les recomiendo que lean y ahorita haciendo el comercial, el libro SUNAM tiene creo que envíos gratuitos, así que aprovechen y hay descuento, este libro que yo escribí me da un poco de nostalgia porque nació en medio de la pandemia, este libro nació, recuerdo que se presentó en la fil de minería, que fue creo que no en febrero, si no mal recuerdo, que se hace y en marzo, paz, que se viene la pandemia, entonces la verdad es que no pudo hacer su, y todavía no ha podido hacer su tránsito que estaba originalmente pensado para este libro y me da mucha nostalgia porque yo amo a todos mis libros, pero este es el libro que yo siempre quise escribir, o sea, desde que yo asumí que necesitaba dedicarme parte de mi vida a esto, la verdad es que fue bien complejo porque dije, el libro que tanto quise escribir y que por fin se logró no está teniendo la difusión necesaria por esta pandemia que pues a nadie nos, más bien a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? y que yo creo que va a seguir por otro rato más, tiempo así, entonces me da, me da mucho gusto que tenga vida y que esté aquí, sé que le ha ido bien, pero digo, ojalá hubiera más espacios para leer de él. Este es un libro que en el que hablo un poco acerca de, en específico de un, 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 una actividad de, de, de corte ritual que tenemos acá en la Mixteca que también lo tiene el pueblo Mepa, el pueblo birrarica, sobre todo es más visible en el pueblo birrarica y algunos pueblos náhuatl y los pueblos mixtecos. Entonces, este, este, esta actividad de corte ritual es la búsqueda de un venado, literal, de un animal, ¿no? Entonces, quienes van son únicamente hombres, pero quienes preparamos todo, o sea, la comida, el agua que van a llevar, todos somos nosotras. Entonces, un poco este, este libro cuestiona eso, ¿no? ¿Por qué nosotras en, en actividades sagradas no podemos participar directamente, pero si nosotras no podrían suceder? O sea, no podrían viajar estos hombres para tener este, 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 como este contacto sagrado si nosotras no preparábamos todo su viaje. Y no solo con eso, sino pasa con un montón de cosas, para no extenderme mucho porque podemos quedarnos aquí platicando horas, mucha gente celebra mucho las asambleas, ¿no? Y yo he escuchado de fuera que dicen, no, las asambleas comunitarias son lo máximo porque es un espacio muy horizontal, muy democrático, y la verdad es que no es así, ¿no? La verdad es que ya estando acá, tú te das cuenta que las mujeres tienen muy poco posibilidad de hablar y que realmente les escuchen, ¿no? Las pocas mujeres que se atreven a hacerlo, saben que van a estar participando y que va a haber gente como de estos lados, haciendo comentarios, como dicen, por ahí cuchicheando, ¿no? Entonces, es bien triste porque muchas mujeres cuando escuchan y ven esa recepción de lo que ellas están diciendo, se quedan calladas y dicen, yo ya no vuelvo a hablar, ya no vuelvo a opinar en esa asamblea. Entonces, es un espacio democrático si eres hombre, ¿no? Si no o no. Entonces, un poco este libro cuestiona eso. Y, bueno, les voy a leer un poema de acá. Y retoma mucho la parte paterna que casi no había hablado de ella en otros espacios. Entonces, les voy a leer un poema que es un poquito largo. Sí, pero a ver, les voy a leer. Porque, de hecho, este poema, el libro se iba a llamar Choconchay, hormiga negra, y al último se llamó El camino del venado. A ver este. Ormiga negra El miedo tiene rostros que aún no conocemos. Tiene maneras distintas de comernos la cara y la voz. Te hace olvidar palabras, voces y lugares sagrados. El miedo es un lodo seco que nos duele en los ojos y nos amarra la lengua. Te hace olvidar el llanto de las madres que no han vuelto a mirar los ojos de sus hijos, que todavía no encuentran en dónde poner su dolor. Te hace olvidar la rabia de los pueblos que fueron despojados de sus tierras y derribados por el viento como pájaros sin memoria. Te hace olvidar la tristeza de todos los pueblos que fueron silenciados y que fueron como hierba que se corta y muere al sol. He soñado hormigas negras que caminan en procesión y aúllan el miedo que siente la tierra por tanta sangre vertida. He soñado hormigas negras que presagian el final. Y pues bueno, hay otros poemas acá que me gustaría compartirles, pero para no alargarme, lo que les quería decir, no recuerdo si era aquí, en otro espacio, que me preguntaban un poco sobre la estructura de mi idioma. Nosotros tenemos un idioma que es un idioma que es nasal. Yo no soy lingüista, la verdad no sabría cómo explicarlo, pero hay palabras que el sonido sale de acá, como de atrás de la nariz, otros sonidos que están acá en la garganta y ahí se detienen. Tenemos muchas palabras que se escriben casi igual y se pronuncian casi igual y es un ligero tono. Nosotros tenemos tres tonos, que es el alto, medio y bajo, pero que a su vez se compone, más bien o descompone, en un alto, medio y en un bajo, medio. Entonces, en realidad estamos hablando de cinco tonos, de tal forma que, por ejemplo, nuestra A, la vocal A, tenemos cinco formas de escribir esa vocal y se puede pronunciar de cinco formas distintas. Entonces, hace poquito me tocó, justo gracias a nuestra universidad, participar en el Festival de Poesía de China. Entonces, tuve ahí intercambio con algunos escritores, en especial a una poeta, que fue la que hizo las traducciones, del español al chino. Y ella cuando escuchaba en mixteco, me decía, como que mi oído se sintió, como que ella lograba reconocer como la estructura propia de la lengua, porque me decía que yo no conozco el chino, pero que era como, que es una lengua muy monosilábica y mi idioma también es muy monosilábica, ¿no? O sea, por ejemplo, hay palabras que son, por ejemplo, hay una palabra que es A, ¿no? Y esa es una palabra A. Entonces, entonces en español, por ejemplo, si yo quiero decir, este, a ver, déjenme pensar en algo, oreja, o sea, oreja, en mixteco solo digo so, ¿no? Y eso es oreja, ¿no? Entonces, es una, es una, una lengua, digamos, muy, pues sí, monosilábica, no sé cómo decirlo, de tal forma que recuerdo que cuando yo empezaba, ahora, pues ya llevo muchos años dedicándome un poco a la traducción, entonces justo acabo de terminar de traducir un libro para Editorial Planeta, que es para niños, se llama Es un zorro, y un poco, estuvo muy chido ese ejercicio, pero en los primeros ejercicios, cuando yo recién comenzaba, yo recuerdo que algunas personas me decían, oye, pero, o sea, nosotros te entregamos una cuartilla de texto, y tú nos estás entregando, o sea, un cuarto de cuartilla, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y les decía, bueno, es que en primera, una, es que es una, una lengua que tenemos palabras muy cortas, o sea, muy, como muy cortas, y la otra es que, pues, obviamente no podemos traducir exactamente lo mismo, ¿no? Siempre va a ser un espejo, y un intento de acercamiento lo que vamos a hacer desde una lengua y otra, y aparte, yo pensaba un poco, justo, traduje otro libro para, para el Madía, donde estoy traduciendo un libro para niñas, que es, justo está, lo escribió, Junko, y justamente habla un poco sobre el cabello chino, ¿no? Entonces, ella pone como varias, varios tipos de chino, yo decía, bueno, es que en realidad, yo no estoy diciendo esto en mixteco, lo que tú estás diciendo en español, no, yo estoy diciendo una aproximación a los niños de su referente, y sí van a entender que es este cabello rizado, así chiquitito, pero en realidad, no, no, en español no dice lo que tú dices, ¿no? Este es otro gran tema, que es el de la traducción, no me voy a detener ahí, pero justamente les quiero contar muy rápido, que parte de mi infancia, pues está en mi vida, ¿no? Entonces, y en todo lo que escribo, que tiene que ver con la migración, entonces, tengo este otro libro, que se llama Tekushika del Tren, que es ilustrado, y les voy a leer solo un poema, porque, un poco hablándole, que era esta segunda parte de compartir, yo me dedico muchísimo a trabajar con infancias, y sobre todo a infancias que están, pues sí, en procesos migratorios o de desplazamiento, entonces, ¿por qué? Porque yo estuve ahí, ¿no? Porque, porque de alguna forma, alguien leyó conmigo en algún momento de mi vida, y me convence mucho trabajar con, con estas infancias que de pronto casi no miramos, entonces, solo les voy a leer un poema, el poema I, que es el poema I, entonces, I, I, que es el poema I, que es el poema I, de la espera, dice mamá, que pronto volveremos, a esta tierra donde mi ombligo fue enterrado, donde canta la chicharra de mañana, y las flores nunca mueren, y bueno, aquí está, mamá y yo, y bueno, es, es un libro muy bello, y bien, bueno, por acá les leí un poquito, les conté un poquito de mi vida a través de la poesía, y, pues bueno, más bien, creo que toca el tiempo de, de ustedes, ¿no? si querían como preguntar a algo en particular. Este, bueno, antes que nada, pues es un placer tenerte aquí, la verdad es muy grato escucharte, y bueno, aprender muchas cosas en este ratito que llevamos aquí, y mi pregunta surgió ahorita de este momento, este, en cuanto a la forma en que tú escribes, bueno, que escribes en mixteco y en español, yo sé que algunas veces cuando se habla más de un idioma, como que sentimos que nuestra forma de ser cambia en una lengua y en otra, entonces, cuando tú escribes, por ejemplo, en mixteco, mi pregunta es, ¿cómo sientes, bueno, tú cómo te sientes a la hora de escribir en mixteco y en español? ¿cambia mucho tu, digamos, tu pensar o tu sentir al escribir de un idioma a otro? Fíjate que, en algún momento pensaba que, y seguramente, creo que ustedes son, hacen ser bilingües o trilingües igual, seguramente, y pensaba que la gente que somos bilingües o trilingües o más lenguas, en realidad lo que tenemos no solo es un sistema, les digo, no soy lingüista, pero yo me imagino un sistema de signos, de sonidos, sino que tenemos un sistema de pensamiento, ¿no? Que es muy distinto, o sea, creo que alguien que hable un idioma, en realidad, se mueve y estructura pensamiento en ese idioma, ¿no? Porque si no, lo único que estaríamos haciendo quizá, es que hay una forma, hay una cosa muy distinta, que es en traducir de un idioma a otro, y en otro en pensar y crear, pues sí, no sé, mundo, pensamiento en ese idioma, ¿no? Entonces, yo parto mucho de la idea que las personas que somos bilingües, en realidad estamos en dos estructuras de pensamiento, conviviendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora que yo estoy acá en Oaxaca, a mí me gusta mucho, porque siento que, que, que de pronto esas migraciones que hacemos, de las estructuras de ir un idioma a otro, o sea, me imagino mucho una balsa, ¿no? Que va remando de un extremo y lleva cosas y trae información y vuelve a remar y llega al otro extremo y vuelve a traer cosas, ¿no? Y es como un intercambio, eh, es, es bien complejo, ¿no? Entonces, es muy, muy rico, a mí me gusta muchísimo, muy rico, y aparte creo que eso te facilita aprender otros idiomas más a su vez. Eh, ¿y qué ha pasado conmigo? Eh, para mí, la verdad es que, eh, siempre que escribo, eh, trato mucho como de hacer ejercicios, eh, si es que estoy en la ciudad, por ejemplo, de escuchar, tengo muchas grabaciones, así notas y notas y notas de voz grabando a, a mi familia, para yo escuchar el idioma y estar como en ese, en esa sintonía. Porque cuando yo vivía en la Ciudad de México, pues, todo está en español, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho crear desde el mixteco, eh, porque pues todo el tiempo mi pensamiento, lo que yo escuchaba, lo que yo misma decía, está en español, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de cuando estoy acá en casa, ¿no? Que es, es al revés, ¿no? Que incluso el, el español es como muy raro, ¿no? Acá. Entonces, eh, entonces, lo que yo hacía un poco era en la ciudad, obligarme un poco a entrar en ese mundo, digamos, otra vez, eh, de sonidos para poder adecuar a mi pensamiento y encarrilarlo en ese, en ese idioma. Eh, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me pasa a mí. Cuando yo escribo, eh, estoy en la, en la parte ya de traducir, es decir, que quizá escribe en mixteco y lo estoy traduciendo al español o viceversa, me pasa que como soy la, o sea, como soy la autora y la traductora, a veces me doy cuenta que no soy tan, tan rigurosa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que traduzco para otras personas, pues sí, yo soy súper cuidadosa y de pronto si tengo oportunidad les escribo, les digo, oye, estoy haciendo este cambio, acá se va a entender así. Y cuando yo hago los míos, yo digo, no, y luego digo, no, sonó mejor aquí en español, le voy a cambiar en el mixteco, ¿no? Y de pronto llega un momento en el que digo, bueno, ¿cuál fue el texto original? Porque empezó en un idioma y la traducción alteró tanto, o sea, como que yo decía, no, queda mejor así, entonces le tengo que corregir aquí para, y al último cambio los dos. A mí me ha servido mucho como, hay una poeta maya que se llama Brescia Ida Cuevas, que es también genial, maravillosa, y ella me da un consejo, que era, hay que traducir como frente a un espejo, tratar de hacer como lo más cercano, digamos, que puedas, aunque sabes que está al revés, ¿no? O sea, que al final no es lo mismo, pues, yo tomé cursos de traducción con Selman Sira, que es una mujer maravillosa, ella sobre todo traduce del ruso y al español, o sea, pero pues nos, nos trabajamos con ella, traducción literaria, sobre todo. Entonces, para mí, escribir mi idioma es mucho más sencillo, ¿no? Siento, o sea, me siento más libre, más, como que también me vienen más ideas, pero también me encanta el español, o sea, también me gusta muchísimo, lo disfruto, entonces, ya no sé ni si contesté tu pregunta, pero un poco por ahí va, por ahí va el asunto, ¿no? Que al final de cuentas tienes dos cabezas, ¿no? Y esas dos cabezas tienen que convivir y tienen que buscar alternativas. También me gusta mucho que hay veces que en español, o sea, cosas que quiero llevar del español a mi lengua no se puede y viceversa, ¿no? Hay cosas intraducibles, entonces digo, bueno, veamos qué se puede hacer. Entonces, un poco así por ahí va la cosa. Desde ese universo al que tú perteneces, y ahorita citaste a muchas mujeres también, ¿qué lugar están tomando las mujeres indígenas en la expresión poética en lenguas originarias? Sí, un poco el movimiento de escritura en lenguas indígenas en México, más o menos lleva como, yo creo que ya como cinco décadas, ¿no? Más o menos. Sin embargo, justamente hace unos, unas semanas me preguntaban, ¿no? en una entrevista, si yo creía que ahora estábamos como de moda las autoras, pues, mujeres, ¿no? Porque estaban como sonando mucho, y yo normalmente siempre nombro un montón. Yo les decía, bueno, no sé si estamos de moda, lo que sí es que es cierto, estamos como siendo un poco, estamos visibilizando más nuestro trabajo, pero eso tiene, yo creo que ha de tener como unos menos de una década, como unos siete años más o menos, que empezó a sonar mucho mujeres en antologías, mujeres en festivales, en algunos encuentros, y había más presencia de mujeres que de hombres, pero yo les digo, o sea, sí, pero son siete años contra cuarenta años, en los que no estuvimos, estábamos escribiendo, porque, por ejemplo, Orisaida Cuevas, que es una poeta que lo recomiendo mucho, ella tiene muchos años escribiendo, y es muy reconocida allá, sin embargo, comenzó a ser muy visible recién, o sea, hace algunos años, entonces, decimos que más bien, no es que no estuviéramos escribiendo, o sea, sí estábamos escribiendo, pero no, no se nos invitaba, no se nos convocaba, y también, pues, históricamente, nosotros, en muchas de las comunidades, pertenece a pueblos originarios, sí hay una estructura patriarcal, que nos atraviesa todas, pues, sea de la ciudad, o del extranjero, o de donde seas, te atraviesa, pues, pero en los pueblos originarios, de pronto, tiene una huella un poco más marcada, entonces, pues, muchas mujeres, yo los he escuchado de primera mano, que de pronto, no podían asistir a encuentros, o a festivales que se hacían en la ciudad, y por eso, ya no se les invitaba, y había un número muy pequeño, que estaba, como siendo invitada, o, sí, en espacios. Acá, yo he visto que tanto hombres como mujeres, se dedican a la escritura, de hecho, me, podría aventurar a decir que, se supone que hay un universo, más o menos, como de 110 personas activas, que escriben en un idioma originario en México, y de esas 110 personas, yo pienso que, así en rastreos que he hecho, que más o menos, que será como el 65% pertenece a hombres, que están escribiendo, entonces, de hecho, son más hombres quienes están escribiendo poesía, que mujeres, y bueno, sí, digamos, en narrativa, hasta hace algunos años había muchos hombres, ahorita ya hay más mujeres escribiendo narrativa, en ensayo, por ejemplo, somos nosotras quienes más escribimos ensayo, dramaturgia, yo sé de, de una, de una escritora, si no me creo que, porque escribe, escribe dramaturgia, es de las, creo que de las uniquísimas mujeres, que escribe en un idioma originario, obra de teatro, obra de teatro, entonces, o sea, digamos, acá como que está repartido, o sea, como que no por ser mujer no puedes escribir, pero sí, digamos, que históricamente hemos tenido menos espacio, menos tiempo para escribir, ¿no? De pronto, pues sí, se nos delegan demasiadas cosas, como la transmisión del idioma, por ejemplo, que de pronto recae totalmente nosotras esa tarea, y no nos deja tanto tiempo, por ejemplo, para las escrituras, y yo algo que he dicho es que, o sea, escrituras así, porque, por ejemplo, bueno, acá atrás yo tengo así, muchos textiles y huipiles, y todos fueron hechos por mujeres, y digo, es una forma de escritura también, ¿no? Lo que han hecho en los huipiles, incluso, por ejemplo, yo recibí mi idioma de una mujer, mi esposo habla náhuatl, y recibió su idioma de una mujer, ¿no? Y así puedo enumerar a muchas personas, que sé que hablan otro idioma, y normalmente lo recibieron originario, y bueno, indígena, y lo recibieron de una mujer, entonces, creo que quizá no hemos escrito tanto en papel, pero hemos escrito, yo digo, hemos escrito en los cuerpos de otras personas, que ahora están hablando nuestro idioma, ¿no? Entonces, creo que un poco habría que ver eso, ¿no? Como, como pensamos las escrituras, ¿no? Si solo son en soporte de papel, o en el soporte mismo del cuerpo, del habla, no lo sé. Hola Nadia, buenas noches, la verdad, este, concuerdo con varios de mis compañeras, que ha sido, en verdad, un placer escucharte, y nos introduzcas, la verdad, en los contextos tan cercanos de, de tu vida, porque, nos hacemos una idea de, la dimensión real, de, de muchas cosas que quizás, ignoramos, la verdad, el sentido de mi pregunta, fue de lo que nos contaste al inicio de, nos compartiste, la idea de los dos cuerpos, la, la dualidad, que es un tanto difícil de explicar, el poema que nos leíste, hablaba sobre la tristeza, que, se expresaba en, en, en el agua que se derramaba por los ojos, y como que estas, estas metáforas que, que hay en tu poema, me, me, me cuestionaron, o, 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 bueno, me surgió la duda de, ¿tú crees que hay una relación entre, la poesía, o, tu creación?, hay enfermedades invisibles que lo acechan, ¿la poesía sería un remedio, o qué sería para ti, respecto a este segundo, Nadia? Sí, gracias, Roberto, fíjate que, ay, es, es que, tengo que hacer como un paréntesis, para decir que, a mí me, cuando me dicen, oye, lo que tú haces, pues es poesía, digo, pues sí, así se ha puesto en ese género, ¿no?, y, pues sí, dice el libro de poesía, pero, yo creo mucho, y trato mucho de defenderlo, que pienso que la, la poesía real, la verdadera, radica en el don de la palabra que tienen algunas personas en nuestra comunidad, que son personas que, tal cual, como que te curan el cuerpo, o son, por ejemplo, cuando alguien nace, cuando alguien muere, quien dan los discursos, que les decimos pregones, este, por ejemplo, cuando acá se siembra, todas las personas, hacemos una ceremonia, que es para pedir lluvia, ¿no?, así tal cual, entonces, bueno, pones, haces una ofrenda, y lo que haces, así tal cual, es, te paras, y comienzas a hablar al viento, a decirle que, muchas cosas, entre ellas, que traiga lluvia, ¿no?, y que haya lluvia suficiente, para que pueda, eh, la tierra tomar, y, y dar, darnos, eh, lo necesario, para que nuestro maíz crezca, que no le vaya a entrar plaga, eh, que haya buena cosecha, bueno, en fin, ¿no? Entonces, eh, me empecé a acordar de una película, que no tenía nada que ver, de Mitzomar, me vino, olviden mi paréntesis, con todo esto de la, de la siembra, este, no, no, no va por ahí, no va por ahí, pero se me vino ahorita la mente, bueno, el punto es que las, o sea, no cualquier persona, puede pedir lluvia, eh, no cualquier persona, puede, eh, dar, las palabras, cuando alguien, murió, o cuando alguien nació, o cuando alguien se va a casar, en fin, entonces, solo lo hacen personas, que, eh, se dice que tienen el don de la palabra, entonces, si me preguntaran, yo diría que esa es la poesía verdadera, ¿no? Eso que ellos hacen, esas, esas, eh, rezos, palabras, que invocan algo más, que está, incluso creo que fuera de este mundo, que tiene que ver con algo un poco más sagrado, ¿no? Yo, lo que hago, tiene que ver con, se acuerdan los jugulares, ¿no? Que, que andaban así con su guindarrita de pueblo en pueblo, pues yo, yo pienso que un poco hago eso, más bien, pienso que, lo que hago es contar la memoria actual de mi pueblo, ¿no? Mediante libros, mediante otras cosas, entonces, eh, ahorita que justamente tocabas esto de los dos cuerpos, yo te diría que la poesía está muy ligada a este otro cuerpo interno, porque las personas que la hacen en mi pueblo, son personas que conocen esta otra como dimensión, ¿no? Justo hace un, eh, unos tres días terminamos una, una pieza que justamente se va para Canadá, se va con un grupo que se llama Rizoma, o algo así, voy a, voy a buscar cómo se llama, y estamos haciendo una pieza, eh, un escritor de Colima, una de San Luis Potosí, yo, y tres músicos, o sea, la cosa es que hicimos como un mapa sonoro, ¿no? Un poema sonoro, más bien, cada quien hizo un poema sonoro, y el chico que a mí me tocó, está igual de loco que yo, entonces decíamos, pues, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió hablar del tiempo en ese poema sonoro. Entonces, hablamos del tiempo, y hablamos de la construcción del tiempo desde el tiempo mixteco, que es bien distinto a la construcción del tiempo occidental, entonces, yo les decía, es que esto, esto a mí hasta me da miedo, porque esto solamente, este tipo de conocimiento solamente lo manejan ciertas personas, ¿no? Que tienen como ese don de la palabra, y que conocen ciertas cosas, yo no, o sea, a pesar de que yo escribo poemas y demás, no tengo ese don, ¿no? O sea, más bien lo que yo hago es como una especie de retrato que comparto, ¿no? O una especie de contar historias, ¿no? Que pasan en mi pueblo, y eso es lo que hago, pero tal cual esa poesía que sana y demás, eso no lo podría hacer, no sé si algún día, pero sí tiene que ver con esto, espero no haberme desviado mucho, pero era eso. Ay, hola, es de verdad un placer escucharte, me ha gustado muchísimo todo lo que has dicho, es bien interesante como lo mencionas tú, ¿no? La lengua finalmente es transmitida por una mujer, por esta figura, ¿no? Femenina, y pues sí, es interesante como estas relaciones que podemos encontrar, pero que finalmente ponen en un lugar, ¿no? De protagonismo a la mujer, ¿no? En la recuperación y en la defensa de la oralidad y las lenguas indígenas, que es súper interesante. Entonces, pues creo que todos tenemos muchas preguntas, pero me gustaría hacerte dos, es una de las preguntas que creo que ya te mandamos, pero me gustó muchísimo la forma en que representas la corporalidad, específicamente femenina, porque siento que hay muchísimo de este rasgo en tu representación, pero también la relación con el mundo y con la naturaleza, o sea, podemos encontrar como en tu poesía una relación casi armónica entre el cuerpo femenino y el mundo a través como justo de comparaciones entre los elementos naturales, ¿no? Como las manos, las raíces, los ojos como ríos, ¿no? Es bien interesante. Entonces, me gustaría preguntarte si es que estás de acuerdo con esta interpretación, de la armonía entre la corporalidad humana y la naturaleza y me gustaría saber si este aspecto tiene algo que ver con la cosmovisión mixteca. Gracias, Luis. Fíjate que sí, o sea, yo diría que sí, me gustó mucho su lectura porque cuando yo escribí este poemario, fue hace muchos años también, como 10 más o menos, a pesar de que se publicó no hace tantos años, y yo muchos de esos poemas los escribí directamente acá. Entonces, pues, un poco yo, por eso decía un poco que escribía como el tiempo que me estaba tocando vivir, que era un tiempo muy, muy, muy agua, ¿no? Un tiempo muy verde, muy, muy, muy lleno de, pues, de todo esto que nos rodea ahora mismo, ¿no? Entonces, mucho, digamos, de mi escritura y como las primeras, y también este libro es como mi primer, digamos, como libro, ¿no? Entonces, siento que era como justamente un poco escribir, tratar de retratar todo lo que tenía en ese momento al lado y de frente. Entonces, tiene mucho que ver también con nuestro simbolismo. Nosotros, el pueblo, Ño es pueblo y sabi es lluvia. Nosotros nos consideramos la nación de la lluvia, ¿no? Entonces, acá en muchos pueblos originarios hay diferentes naciones. Por ejemplo, los zapotecos, yo sé que son la nación, los vinizanos, que son la nación de la gente nube. Acá somos la gente lluvia, ¿no? Parecemos un poco de la bata. Entonces, justamente nosotros, sí, somos como la nación no agua, digamos, sino lluvia. Entonces, mucho, por ejemplo, mucho de nuestras prácticas, digamos, diarias están muy ligadas, por ejemplo, a ciertos, sí, como cierta relación muy estrecha con la naturaleza, pero en específico con todo el entorno, digamos, un poco agua, ¿no? lluvia, acuático, este, de hecho, muchas de nuestras palabras, como que tienen esta, por ejemplo, Tatsabini, que es gracias, en realidad, si se dieron cuenta, Tatsabini, o sea, viene el Zabi dentro de esta palabra, y así hay muchísimas, ¿no? Entonces, para nosotros es una, pues forma parte, digamos, medular, tanto de nuestro simbolismo, digamos, y también como de, sí, de nuestra representación, no sé, en este mundo, ¿no? Entonces, digamos, pues uno va a escribir, como dicen por ahí, uno escribe lo que puede, ¿no? Entonces, uno escribe lo que puede, de lo que vive, de lo que siente, de lo que está acá, ¿no? Y yo, pues un poco escribo de esto, ¿no? Siempre he pensado que quizá mis, mis temas son la migración, porque lo he vivido, el, el ser mujer, porque creo que es algo que, yo tenía una concepción muy distinta del ser mujer cuando estaba acá, así, antes de ir a, a estudiar, y después cambió, ¿no? Y justo, sigo como siempre debatiendo entre esas diferentes ser mujer que, que me ha tocado vivir, y el otro que tiene que ver mucho con, pues con toda la cuestión de, de la naturaleza, digamos, porque pues es en donde estoy, ¿no? Y donde, donde me desarrollo y lo que, lo que vivo. Entonces, y también para mi pueblo, pues es muy interesante, acá todavía hacemos peticiones de lluvia, que en muchos lugares del mundo, pues ya no se hacen, o no sé, este, acá, por ejemplo, muchas, por ejemplo, nosotros, acá de pronto hay zancudos, ¿no? y mucha gente, pues se pone, no sé, pomadas, repelantes. Yo, literal, tengo acá dentro de casa, tengo mis, mis matas de, este, ¿cómo se llama? La, este, ¿cómo? Ajá, le dicen, citronela, citronela, ajá, que se conoce como citronela, ¿no? Entonces, la gente cuando viene aquí a casa, no le pica el zancudo, ¿no? Entonces, me dicen, ¿cómo le haces? ¿no? O sea, que, le digo, no, pues tengo mis plantas acá adentro, ¿no? O sea, allá afuera están sembradas y pues no, no pasa nada. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que al final de cuentas tu forma de vida, ya está ahí, ¿no? Inmerso y de eso uno escribe, ¿no? De lo que tiene más a mano. Muchas gracias. Mi segunda pregunta era, en el panorama de, este, de las lenguas indígenas. Cuando estuviste en la Ciudad de México, ¿sentiste discriminación? O sea, yo soy igual zapoteca, entonces justo me acuerdo de estas reminiscencias, de estos recuerdos cuando mis papás hablaban zapoteco en el metro y la gente se reía de ellos o, y ellos como ya les daba miedo justo hablar, ¿no? Ya no querían hablar el zapoteco en ese contexto. Y entonces es, es difícil, ¿no? Aún cuando hay como, no sé, en los datos duros hay como un montón de lenguas indígenas, o sea, de familias lingüísticas en México, la única lengua que se va a reconocer oficialmente es el español, ¿no? Entonces me gustaría saber como tu opinión o desde tu experiencia como autora indígena, ¿cuál es el panorama que le ves a las lenguas? ¿Crees que hay todavía muchísimo que debemos avanzar? ¿O crees que estos puentes entre el español y las lenguas indígenas se van desdibujando poco a poco? Fíjate que hay algo bien, bueno, primero, sí, y no solo en la Ciudad de México, aquí mismo en Oaxaca, en Estados Unidos, en España, en un montón de lugares que, no sé, la vida nos ha llevado por allá, porque, pues bueno, el mundo está dividido, en una división de cuerpos, de saberes, de tonos de piel, de formas de cabello, de estaturas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que justamente esta división ha hecho que algunas lenguas tengan mayor estatus que otras, ¿no? O sea, pero no, no, no por sí las lenguas que sean más variedas que otras, sino que de, por lecturas que se hacen, digamos, desde otros lados, ciertas lenguas tienen más prestigio que otras quizá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en México, cuando tú dices soy bilingüe, la gran mayoría dicen, este, bueno, ¿qué hablas? Francés, inglés, este, holandés, alemán, entonces, no hablo este mije, hablo náhuatl, hablo zapoteco, hablo mixteco, entonces, como que consideran que es un tipo de bilingüismo no tan aceptado, ¿no? O sea, es un bilingüismo menor que incluso habría que, sería mejor que fueras monolingüe, ¿no? La gran mayoría en nuestro país es monolingüe en español, ¿no? Hay un gran, sí, creo que casi todos son monolingües, entonces, de pronto, hay un, o sea, no es lo mismo ser bilingüe, este, con una lengua extranjera que ser bilingüe con una lengua, este, digamos, nacional, ¿no? Entonces, esta discriminación y este racismo, pues, bueno, ha hecho que muchas generaciones hoy día no sean, hablantes de su idioma, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque, pues, hubo un, un sistema de violencias, que hicieron que, que esa lengua no llegara como un, incluso un sistema de protección, ¿no? Hacia la propia hijo, hija, lo que sea. Entonces, justo desde hace algunos años se han hecho muchos foros, este, políticas y demás, este, para que las lenguas no sigan desapareciendo, porque están desapareciendo, están terminando, se están extinguiéndose. Entonces, uno diría, ay, claro, ya con todos estos foros y demás, seguramente el número de hablantes se tiene que, tiene que crecer, ¿no? y la verdad es que no, no crece, tampoco se mantiene, porque sabemos que mueren las generaciones grandes, entonces, tampoco hay una transmisión. Entonces, ¿yo qué te diría? Híjole, no sé, o sea, yo le he puesto mucho a, les voy a decir acá una cosa, sabes que en febrero hubo un foro enorme para normalizar, que es otra gran tarea, la normalización de la lengua, digamos, lenguas originarias, y yo tenía, yo tenía dos opciones, ir a ese foro, o dar taller en un predio, en Iztapalapa, y que yo ya no vivía en ese entonces, en Ciudad de México, entonces, me decidí ir al predio, a trabajar con niños, directamente con ellos, que yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo con ellos, y fue como un cierre que hice, entonces, dije, ¿qué hice? No fui a ese foro, pero después dije, no, porque creo que nuestra tarea está con las y los hablantes, ¿no? Al menos lo veo yo así, la defensa de las lenguas indígenas, que bueno, sí hay reglas, y ahorita tenemos una ley de derechos lingüísticos desde el 2003, que casi no se usa, entonces, digo, qué bueno si hay estas leyes y demás, porque nos amparan, pero en la vida real no importa mucho, si la gente no la conoce, ¿no? Si ni siquiera puede ser aplicable en procesos de justicia, entonces, ¿qué creo yo? Que hay que comenzar a hablar el idioma, ¿no? Si ya después lo aprendes a escribir, qué bueno, ojalá sí, hay que migrar hacia una memoria escrita, hay que aprender a escribir, a leer, pero por mientras hay que hablarlo, ¿no? Por mientras tiene que haber esa posibilidad de hablar tu idioma sin que haya una vergüenza, un miedo, sin que sientas que es un idioma menos prestigioso que hay que hablar otro idioma. Entonces, ¿qué creo yo? Que estos contactos con el español son buenos hasta que no se coman nuestras lenguas, ¿no? Creo que muchas veces cuando llega el español lo que hace es que se va comiendo la posibilidad del otro idioma. Y decimos, no, pues hay gente que hasta habla unos idiomas, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, creo que también se trata un poco también de nosotros pensar desde fuera y desde dentro, o sea, desde quienes estén dentro de las comunidades y quienes estén fuera, que hablar distintos idiomas no pasa nada, ¿no? Al contrario, es como más rico y no importa si hablas francés, también puedes hablar náhuatl, o sea, no pasa nada, o sea, está, está padre. Eso, un poco. Bueno, ¡Gracias!